Bienvenidos a su espacio preferido, Entrevista Alentadora. Hoy con un invitado especial, mi amigo y mi hermano, el cantante internacional, Junior Kelly Marchena. Junior, Dios te bendiga. ¿Qué tal? Muy bien, Pastor Regalado. Gusto estar contigo aquí en este espacio. Aquí en República Dominicana. Ah, la hermosa República. Bueno, Junior, vamos a iniciar con una pregunta así sencilla. ¿Qué tiempo tienes viviendo en el extranjero? Ah, caramba, mira. Ya llevamos allá unos 29 años. 29 años. 29 años. Quizás ya 30, llegando a 30. Ah, qué bien, 29 años, casi 30 años. Muy bien. ¿En Ocala? Bueno, primeramente llegué a Miami. Ahí duramos 7 años viviendo. Ok. Y luego fuimos invitados por unos amigos a conocer Ocala. Ocala. Ocala es un lugar muy tranquilo, donde hay muchos caballos y muchas zonas rurales. Y allí nos fuimos y estamos muy felices. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿tienes qué tiempo en Ocala, más o menos? Ya en Ocala son como unos 22 años. 22 años. Dice Junior, así como que nada, 22 años, 22 años. Junior, ¿dónde naces? Yo nací aquí en Santo Domingo, en la capital aquí de República Dominicana. Realmente vivíamos en la calle Duarte, casi con 13, Doña Chucha. Ok. Creo que ese lugar se llamaba, yo vivía frente a la escuela La Normal. Ahí nací, creo que Villa María, que se llama por ahí. Ok, ok. Entonces naces aquí. ¿Y qué recuerdos te trae Bonao? Porque he seguido tu carrera desde pequeño. No es que me llevas tantos años, pero... Bueno, sí. A la edad de unos 12 años, 11, 12 años, nos vamos a Bonao por un proyecto familiar. Y ahí estuve en Bonao unos, quizás unos 4 o 5 años. 4 o 5 años vivimos en Bonao. Bonao me trae muchos recuerdos. Esa edad donde uno pasa de la pubertad y comienza la adolescencia. Estar allí en el Club de Conquistadores en Bonao. ¿Y tú cantabas cuando eso, Junior? Oh, claro. Yo canto desde los 7 años de edad. Comienza, comienza... Bueno, mamá dice que desde los 4 años realmente. Fue mi primera parte especial en la Iglesia La Bondad. Muy bien. La Iglesia La Bondad que quedaba así por donde yo vivía, donde nací. Ok, ok, ok. Entonces, Kirstie y Tamerky son tus hermanas. Y Tamesis y Kirstie son mis dos hermanas. Somos todos 5 en total. Y Tamesis y Kirstie vienen siendo... Yo soy el primero, mi hermano que me sigue Alejandro. Luego Tamesis, Kirstie y Emilio, el más, el menor. Ok, ok. Qué bueno. Sí, recordando, recordando. Recuerdo todos los nombres de tus hermanos. Junior, entonces naces aquí en Santo Domingo, viviste un tiempo en Bonao. ¿A qué edad recuerdas que grabaste tu primer disco? Bueno, eso fue previo a casarme. El primer cassette que hice, la primera producción, se llamaba Cara a Cara. Cara a Cara. Fue hecho allá en Santiago. Yo creo que tenía algunos, quizás 19, 20 años más o menos. Previo a casarme fue que grabé ese primer cassette. Que no existe, yo no lo tengo ni siquiera, no tengo una copia. Ok, porque yo entonces recuerdo algo. Creo que tengo un cassette que no fue hecho en estudio, que fue como en tu casa, fue como una prueba. Ahí teníamos canciones como Se acerca el fin del mundo. Ese mismo fue, fue hecho en un estudio, pero un estudio, mira, tú lo sentías como una casa. Fue un estudio, fue un joven, Pedro Pablo Pichardo. Ok. Le encantaba la música y dijo, ven que te vamos a grabar y me llevó, luego me di cuenta que era un estudio de, era una emisora. Una emisora. Y en la emisora pues se agarraron y se grabó allí y tenían el cassette, en el mismo cassette servía como Río. Y allí, imagínate eso, allí pues se iba a grabar por canales, creo que ese es un máximo de cuatro canales o algo así. Y entonces en ese cassetteito se grabó Cara a Cara, donde estaba el canto, Cara a Cara, el mismo no seré, el fin del mundo, él te puede cargar. Y otros más que ya no ni recuerdo, ese fue el primer. ¿Y tu segundo disco entonces? El segundo disco se llamó Canta al Señor. Canta al Señor. Ya, sí, yo me había casado, eso fue, me imagino que por el año 91, no, no. Yo me caso en el 91, si a finales de 91 más o menos hago el cassette, Canta al Señor. Qué bueno que nos recuerden amigos que están en su espacio, entrevista alentadora hoy con un invitado especial, Junior Kelly Marchena. Junior, ¿cuántos discos en tu haber? Ya, para la gloria de Dios, he podido entrar en el estudio unas 18, 19 veces. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Podría decir que desde ese primero hasta hoy, 19 discos. Ok, entonces, Cara a Cara, Canta al Señor. Ah, mira, Cara a Cara fue el primero, luego fue Canta al Señor, luego de Canta al Señor vino el primer, que ya se estaba corriendo, casi venía saliendo los discos. Un altar, un santuario, después hay alguien que piensa en ti, luego de hay alguien que piensa en ti vino justo al pie de la cruz año 97, donde está el clamor final. Luego de eso viene el clásico sin más, donde está nuestro amor. Aunque son dos volúmenes, ¿no? Clásico. Clásico sin más es uno y justo al pie de la cruz el otro. Luego viene, después de eso, entonces vino para niños uno, para niños dos, dos de niños. Y luego viene el del hogar, viene discos como, bueno, Jesús más que todo. Jesús más que todo. Jesús más que todo. Después viene el niño, el hogar, después del hogar. Jesús es la solución, donde está Jesucristo Rey. Luego de ese, viene una temporada, cambia un poquito el estilo, porque quisimos hacer el proyecto de Tiempo Joven. Y ahí tuvimos que cambiar el estilo de voz, bueno, el estilo de canto, para lucir la voz un poco más juvenil. Y ahí viene Tiempo Joven 1, Tiempo Joven 2, Adoración a Jesucristo y Mi Redentor. Cuatro discos que salieron, que fueron grabados casi al mismo tiempo. Y lo fui poniendo, agendando, para que salieran con tiempo de... Pero realmente fueron grabados juntos, 40, más de 40 cantos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cuántos países ha visitado Junior, sirviendo al Señor? Bueno, Dios nos ha dado el privilegio de visitar ya sobre 30 países. Creo que 32, por ahí, más o menos, alabando a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Junior Marchena es casado, tiene una bella esposa. Emplea, aunque sea dos minutos, para que esta entrevista no vaya a hacer que se caiga el nombre. Yo conozco el nombre, muchos lo conocen, pero hay personas que quisieran saber el nombre de la esposa que está por ahí también. Sí, mi esposa Ruth Evelyn, nos casamos hace un tiempo. El tiempo pasado más rápido de lo que nosotros mismos nos damos cuenta, porque en nuestro caso, pues hemos vivido uno para el otro desde que nos casamos. Y Evelyn ha sido una fuente motivadora de espiritualidad, de entrega a Dios y muy animado para seguir adelante en tiempos cuando yo también me desanimaba. Sí, qué bueno, qué bueno. Así, la palabra de Dios dice que las esposas son una ayuda, una ayuda idónea. Junior, ¿qué historia, qué testimonio tú recuerdas? Son muchos, pero que te ha impactado de alguien que te contó que las canciones que canta han sido un bálsamo de bendición. Como tú dices, ha habido muchos testimonios, más de lo que recuerdo, porque la verdad que muchas iglesias que visitamos, más de uno a veces sale diciéndome lo que ha pasado en su vida y me gozo. Y después de las redes sociales, que yo tengo unos cinco años más o menos trabajando en las redes sociales, me he dado cuenta de más historias que antes no conocí y son el verdadero alimento para el ministerio. Nosotros cantamos porque el Señor me dio el talento. Amén, amén. Entonces no tengo ningún crédito con respecto a lo que hago. El crédito es del Señor. Amén. Porque yo jamás me imaginé todo lo que el Señor, las puertas que Él abrió, porque Él es tan generoso, tan grande, tan poderoso, que Él decide hacer con su soberanía lo que desea en sus hijos, en sus siervos. Yo solamente me puse en sus manos y jamás pensé que Dios me iba a llevar a donde me ha llevado. Puedo decir que son bendiciones. Amén. El mismo hecho de ser cantante oficial de la Voz de la Esperanza por casi 10 años o 10 años, no solamente cantante oficial, sino trabajar allí como hasta llegar a ser director de desarrollo, de desarrollo de la Voz de la Esperanza, todo lo que tenía que ver con los proyectos de la voz evangelísticos, pues a mí me tocaba estar al frente de. Qué bueno, qué bueno. Entonces, son bendiciones el hecho mismo de ir a cada iglesia, sea grande, sea pequeña, visitar los hermanos, conocerlos, estar allí en las campañas y ver la entrega a Dios. Yo he visto cada año más de 300 almas venir a los pies de Cristo solamente en nuestro ministerio. Amén. Cada año. Yo doy unas cinco o seis campañas al año, a veces son un poco más. Campaña evangelística que me piden que predique. Que yo no fui al seminario como tú, a la Escuela de Teología, pero sí Dios aprende. Aprendí en la falda de mamá, tú sabes, conociendo desde pequeño las Sagradas Escrituras. Pues he compartido mi fe con otros también en la palabra hablada. Aunque yo entiendo que el impacto más grande en nuestro ministerio ha sido la palabra cantada. Cantada. Por ejemplo, tú me dices que mencionen una historia. Se me hace difícil, no porque no encuentres, sino porque hay tantas que no sé cuál de ellas voy a contar. Pero, por ejemplo, hace poquito en las redes sociales me escribió una persona y me dijo, el Señor, oye lo que me puso, dijo, el Señor rompió mi corazón, se posó en él y me hizo ser su hija fiel. Tremendo. Hizo alusión al canto, ¿Por qué me amas tanto? Que escribió Dios en él y yo, que escribimos este cántico. Ella decía, yo estaba lejos de Dios y no encontraba el camino. Ese canto, cuando lo escuché, dijo exactamente cuál era mi condición. Mientras más me retiro. Mientras yo retirando y Dios detrás, yo huyendo y él buscándome, me llamaba y yo hacía que no. Hasta que él mismo me agarró, rompió mi corazón, se posó en él y me hizo ser fiel. Esas cosas dicen, no estoy viviendo en vano, no estoy cantando para que digan si canta bien o mal. Pero otra más, por decir otra más, y perdóname, te voy a dar dos. No, no, tranquilo, tranquilo. Me sentí muy, muy bien cuando llegué a una iglesia y a la salida, estamos ahí compartiendo discos con la gente que quiere material. Y yo siento que una joven que me dice, me abre los brazos y me da un abrazo. Pero me dio un abrazo que no es el abrazo normal, la gente que te saludó. La joven me abrazó de una manera que yo me sentí un poco incómodo. Porque normalmente uno no hace, tú sabes, no tiene un abrazo con una persona del sexo opuesto. Así. Y en un momento pensé, tú sabes, como de protegerla a ella, protegerme a mí. Pero fue algo tan efusivo donde me comenzó a llorar. Y yo lo que atiné fue ya que, decía, señor, no sé lo que pasa aquí. Y luego de pasar posiblemente unos 20, 30 segundos, entonces me dijo, usted no sabe. Gracias a Dios por su existencia. Usted me ha salvado la vida. Claro, yo no agarro esos créditos nunca, pastor. Le digo, no, la gloria es de Dios. ¿Qué pasó? Y entonces procedió a contarme, yo estoy hoy viva aquí. Porque Dios a usted lo usó. Cuando yo me iba a quitar la vida, estaba a punto de suicidarme. Se encendió el radio. Exactamente con la canción, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y yo no anhelaba esa paz. Y así como lo comencé a escuchar, comenzó a entrar en mi corazón. La esperanza y el anhelo de servir a Dios, de entregarme a Él, de que no acabara con mi vida en ese momento, sino que la pusiera en la mano de Dios porque Dios me amaba. Y me contó todas sus cosas y entre lágrimas y sollozo. Apenas podía hablar. Entendí que, bueno, gloria a Dios. Son cosas que uno se va con el corazón lleno, los huesos hinchados de alegría al saber que Dios está usando una vasija inútil para poder llevar el mensaje a otros. Amén. Y recuerden, hermanos y amigos, que estamos en su espacio favorito, Entrevista Alentadora, hoy con un invitado especial, nuestro dominicano. Es de nosotros, Junior Kelly Marchena. Junior, digo dominicano porque he viajado a varios países y para mí es un orgullo. Y queridos hermanos y amigos, un orgullo es que nos sentimos felices porque muchas veces cuando somos de un mismo país como que no le damos el crédito. Entonces, yo estuve en Colombia y canto canciones tuyas que te las robé, como La Paz, como ¿por qué me amas tanto? Tú siempre serás un niño y cantando esa canción alguien viene y se me acercó. ¿Usted conoce a Junior? Y yo, claro, somos amigos. Entonces esa persona me dice, ¿él es dominicano? Y yo, claro que sí. Para nosotros es un privilegio, Junior Marchena, que tú seas de nuestro país, que comparta nuestra nacionalidad. Casi terminando, Junior, ¿cuál es tu canción o tres canciones de las que tú cantas que sean favoritas? Yo tengo canciones mías favoritas, Pelea. Pero debe haber una canción que a ti, a ti, que te identifique, que te guste de las mismas que tú cantas. Tú sabes, se torna difícil al pasar los años cuando ya he grabado sobre casi 200 canciones. Porque cada uno tiene algo, una vivencia. Nos hemos chocado con el Señor en esa canción, a veces manejando, a veces se me salen las lágrimas, a veces en la casa cuando la estoy escogiendo. Mi esposa sabe, cuando estoy en grabación no oigo otra cosa que eso, hasta que no me lo aprendo hasta arriba o abajo. Y pasan dos meses, tres meses, a veces más, que estoy solamente estudiando. Así que las canciones tienen todas. Pero si me pone entre la espada y la pared y me dice que escoja tres. Escoge tres. Tendría que escoger el número uno, Él te puede cargar. Es una canción escrita por un norteamericano, Scott Wesley Brown. Siempre me ha tocado. De hecho, es la única canción que he grabado tres veces en 30 años de ministerio. Wow. Casi tú sabes que ningún cantante graba lo mismo tres veces. Esa canción la he grabado tres veces y vamos para la cuarta en una versión mexicana, porque le ha gustado mucho a la gente. La segunda sería Jesús más que todo. Jesús más que todo. Sí la escribí en un avión y es una oración personal, es un desafío diario. Y la verdad que muchas veces me veo no viviéndolo. Y me recuerdo de eso, que Él sea más que todo. Amén. Me remito nuevamente a Él. Y número tres sería, estaremos unidos. Wow. Esa la escribí en el cuarto de huésped de mi casa, porque una cosa me parece muy dolorosa, paso regalado, y es despedirme. Sí. La gente que me conoce sabe que casi me voy sin decir adiós. Siempre que me voy, desaparezco, parece mala educación. Pero en realidad me duele la despedida, aunque sean con amigos. Aquí sabemos decir adiós. Como que entiendo que quizás no lo voy a volver a ver. Y lo dejo todo en suspenso para saber de que estamos ahí. Hasta en mis conversaciones por internet, por el WhatsApp, comienzo a veces las conversaciones como que nunca nos hemos separado. No me introduzco otra vez, pues saludo, muy buenos días, que es la manera correcta, pero es un sentir personal. Entonces, estaremos unidos, ese es el anhelo. Bueno, ya me voy a ir con cuántos ansiosos, pero esas tres serían las tres canciones más, voy a decir, que más me impactan a mí. Vamos a ser fuerte ahora, Junior. Vamos a ser directo y vamos a ir al grano con algunas cosas, consejos. ¿Qué tres cosas no debe hacer un cantante que está iniciando? ¿Qué tres cosas Junior Machina dice no? Número uno, creerse en la Coca-Cola del desierto. Una de las cosas que más nos hunde y nos desagrada a Dios es querer no agarrar los créditos. Dios es el autor de los talentos. Dios es el que da los talentos. Cantante, ya sea que esté iniciando o que ya tenga muchos años, que se creyó la última Coca-Cola del desierto, por decir esa frase, que se cree que debe recibir el aplauso de la gente, que lo deben tratar mejor porque canta, está totalmente equivocado, fuera de foco. Y obviamente no lleva la aprobación de Dios. No importa que también lo haga. Hay que tener en claro que Dios no necesita cantante ni canciones. A veces creemos que Dios está esperando que le cantemos para decir, ay, qué lindo lo hiciste. A Dios no le impresiona mi voz. A Dios no le impresiona la pista, ni el bajo, ni la guitarra, ni ningún instrumento. Eso no es lo que impresiona a Dios. De hecho, a Dios no le impresiona nada. Dios le agrada ver un corazón contrito y humillado. Amén. Eso le mueve, que confíe en Él por sobre todas las cosas y depende de la dependencia. Eso a Dios le agrada porque se llama fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Número uno, no debe de creerse más. Además, la Biblia lo dice, ninguno tenga un concepto mayor de sí el que debe tener. Y número dos, que un cantante no debe, no debe creer que tiene un talento para aprovecharse de él, de las bondades que la iglesia le da. Número uno, el púlpito o su influencia con las demás personas. O sea, tenemos un púlpito que cuando nos ceden es un alto privilegio, que hay que tomar con seriedad. Un alto privilegio. Uno no va a lugares para entretener solamente. Entretenerse debería ser el punto último. Y casi, casi, casi no debe aparecer. Pero si hay alguito de eso, tiene que ser ahí un puntito. Pero número uno es la misión. Número dos es el fortalecimiento de la fe de nuestros hermanos a través de esas oraciones cantadas. Si yo hago entender, y me da pena escuchar, de que está sucediendo cada vez más, que porque yo canto, yo soy cantante, no te sientas a escuchar un sermón de nadie. Un cantante llegó a la iglesia y está por allá, subido quién sabe por dónde, creyendo que todo le deben eso. Si está sucediendo en alguien, debe arrepentirse. Arrepentirse y caer en la roca Cristo Jesús. Porque el único artista de verdad, el verdadero artista es Jesús. Y nosotros todos nada tenemos que no nos hayan dado por un tiempo definido y que tendremos un día que dar cuenta de lo que nos dio. Y número tres, que un cantante no debe hacer, es no estar preparado para sus presentaciones. Eso comienza en la parte espiritual. Nadie da lo que no tiene. Aquí no estamos cantando dembow, ni estamos cantando bachata, ni merengue, donde la preparación mayormente después de lo técnico es ser sensual. En nuestra iglesia y para Dios no, la sensualidad es pecado, pecado directamente. Es decir, tenemos que prepararnos espiritualmente antes de cantar, porque podamos ser una entrega y el Señor puede usarnos como Él quisiera. Y prepararse también técnicamente. Muy bien. Es decir, si usted no canta, use otro talento, porque Dios da los talentos y la iglesia los confirma. Si la iglesia no ha confirmado un talento, entonces no lo tienes. Haz otra cosa. Pero si vas a dedicarte a la música, tienes que tomar en serio. Que no es que no, Dios mismo y corazón, Dios no le importa. No. No, Dios se le importa. Ve tu corazón, porque es lo que le interesa. Pero Él dio talento para que tú hagas las cosas de acuerdo a lo que Él te dijo. Así es. Hay gente que son buenas cocinando, y eso es un tremendo y buen talento. Pues es un don que Dios le dio. Cocina y cocina bien, y hazlo para la gloria de Dios. Te dio el talento de predicar, al caso tuyo te dio varios, porque tú predicas, diriges la iglesia, pero también eres cantor. Entonces, ir sin preparación allí, no solamente está mal ante Dios, sino ante la gente. Porque la gente ve que tú no tomas en serio el talento y el don que Dios te dio. Así es, así es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya estamos finalizando, queridos amigos de Entrevista Alentadora, con estos consejos de Junior. Lo que él está diciendo es, no te creas la última Coca-Cola. En segundo lugar, el púlpito es un lugar importante y espiritual. Y en tercer lugar, debes de prepararte. Debes de prepararte, debes de ensayar, prepararte espiritualmente. Junior, casi ya finalizando. Finalizando, tú iniciaste a cantar en los años 80. Según mamá, en el año 74. 74, o sea que hay que tirarlo un poquito más para atrás. Ya casi finalizando, ¿qué significa cuando mencionamos a Bienvenido Javier? Ese nombre que recuerdo. Bienvenido Javier. Sí. Sabes, ustedes todos conocen, previo a la muerte de Javier, yo tuve ese privilegio. Yo creo que fue Dios, porque no hay coincidencia, hay providencia. Sí. Dios me dio el privilegio de hacer un disco y usó uno del equipo, del ministerio, para que hiciera, trajera la idea de que grabara un cántico con uno o dos cantores que había comenzado en el tiempo que yo comencé. Y pude llamar a José Gómez y a Bienvenido. Cuando nosotros conocimos a Bienvenido Javier, la primera vez que escuché su música, eso fue un atacón, un boom, como dice. Yo recuerdo que lo primero que escuchamos era un casetito amarillo que él tenía. Se llamaba Cristo mora en mí. Cristo mora en mí. Eso lo quemamos. Y daba una vuelta al casero de un lado. Me la aprendí. Las dos todas. Cristo mora en mí. Esa. Y las canciones, dad gloria. Jesús hoy una en sus vidas. Jesús al decir. Sí. ¿Deben ver? Sí. Hoy una en sus vidas. También alaben a Cristo todo ser viviente. El alfa y la omega. Cristo mora en mí. Mi adoración. Ese caset se pegó. No, no, no. Y mi esposa y yo éramos novios en ese tiempo cuando comenzamos a escuchar. Ese era el caset. Recuerdo cuando nos casamos, nosotros nos invitamos a Javier a nuestra casa. Mi esposa le hizo una comida especial, se esmeró. Y nosotros sentíamos que estaba llegando a la casa un ángel. Ay, qué bueno. Que llegaba. Bienvenido Javier. Luego nos vimos varias veces en varios conciertos, pero luego nuestras vidas se separaron. Y yo llegué a ver Javier en otros lugares, otras playas internacionales y oía de él y él de mí. Pero cuando le llamé para hacer el canto juntos, que él aceptó y pasó todo lo que pasó. Sí. Me siento feliz y contento de que me uní y pude ser precursor también de esa cadena de oración que se hizo por internet en su favor. Y me siento contento por eso. Cuando él aceptó y grabamos, luego al final vi que todo era un homenaje a su vida. Porque inclusive, lo que han visto, el documental que está ahí en mi canal, en el documental Javier prácticamente se despidió. Sí, sí. Recuerdo que una del equipo, Adriani, le pregunta, había hecho el guión de la entrevista y le pregunta, ¿cómo usted quiere ser recordado? Sí. Nos hizo la pregunta a los tres. Y él dijo, un hombre que sirvió a la gente. Amén. Un hombre de servicio. Y el Señor sabe la vida de cada cual. Claro. Sabe lo oculto y lo que es público. Todo eso pasó y jamás nos imaginamos de que poquitas semanas después Javier iba a ir al descanso. Fue doloroso para nosotros. Y luego pensamos, ¿sacamos esa entrevista o no la sacamos? Porque parecía como que si sabíamos que iba a pasar. Pero obviamente su familia dijo, no, 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 sáquenla. Le preguntamos a ellos y esto es de Dios. Y le hicimos con esa delicadeza. Y es un homenaje. Sí, fue un homenaje, pero que jamás pensábamos que iba a pasar. Javier era un tenor extraño. Sí. Era, artísticamente voy a hablar ahora. Javier era un tipo, la fue manera de cantar muy, muy, muy extraña para mí. Esas voces originales. Era un hombre con una voz grande. Sí. Que podía de repente cantarte como un terciopelo suave. Sí. Cantarte un segundo tenor suavecito. Con mucha presencia y con poca presencia de repente. O como podía abrir la parte del tórax y cantarte más nasal, cantarte con colores y matices diferentes. Él podía cambiar de un color a otro fácilmente. Tenía unos pulmones excesivamente grandes. Es decir, podía sostener su respiración por mucho tiempo y cantarte una estrofa entera sin respirar. Yo lo conocí primero siendo segundo tenor del cuarteto de la UNAT. Sí. Allí cantó. Y era una voz suave. De repente, de repente canta de la otra manera y también da la talla. Así que Jesús era un cantante natural. Sí. Natural que los años le ayudaron a desarrollar técnicas y habilidades poco comunes. Poco comunes. Es decir, Javier podía bajar bastante como un barito. Sí. Y subir como lo que era, un tenor. Si hablo de él, eso es lo que más mi relación. Otras cosas no nos relacionamos tanto. En los últimos 20 años de su vida no tuvimos mucho juntos. Así. No podríamos finalizar, Junior, esta entrevista sin que tomes unos minutos, sin mencionar a quien yo considero como uno de mis padres, José Gómez. Ahí yo grabé mi primer disco. Yo recuerdo que grabando un disco de canciones no inéditas, él te llamó. Estábamos en su casa, en Vietnam, y tú escuchaste una canción que habíamos grabado tuya. Eso fue por el año 2012. Y tú le dijiste, denle para adelante. Es un demo, se escucha bien. ¿Qué significa José Gómez para ti? Jay, como le digo yo, con cariño. Jay, José Gómez, ustedes saben que tenemos historia juntos. Sí. Porque cuando yo hice mi segundo cassette, él ya estaba haciendo su primero, Cielo Prometido, y había comenzado Talentos Unidos, una institución que creó Marino Rojas y luego Gustavo de Jesús. Ellos me invitaron y luego me pidieron que yo fuera el director de la parte musical de Talentos Unidos. Y ahí estuvimos. Yo le dije a José José, vamos a poner nuestra agenda aquí a Talentos Unidos. Nos invitaban bastante en esos años que comenzamos a darle duro. Sí, sí, claro. Y José dijo que está bien, con mucho gusto. Y lo pusimos allí, nos metimos en el corazón. Eran los dos cantantes del momento, Junior Marchena y José Gómez. Hay que ser sinceros. José Gómez siempre fue un cantante mucho más popular que yo. Desde que comenzó, el pegue que tuvo este muchacho fue impresionante. Los matices, los glisados de su voz. Y tan humilde, tan humilde en su cassette, tú no lo has leído quizás, quizás no le presta atención, aparece, gracias a mi maestro Junior Marchena. Él dice maestro, pero no veo que sea real, porque en realidad yo no enseño a José a nada que yo sepa. Las técnicas, las técnicas, las técnicas Junior. Bueno, José, lo que yo puedo decir de él es un hombre de Dios. Amén. José Gómez ama al Señor, es un hombre que está saturado de la palabra de Dios, un hombre de oración, un esposo fiel y un padre entregado. Así que eso lo hace ser un hombre especial. Amén. Porque fuera y dentro de la cancha, lo que más importa es lo que eres en casa. Amén. Afuera, con una colbata puesta y un micrófono, podemos engañar a la gente. Pero qué dice tu vida cuando no estás cantando allá arriba. José Gómez siempre vivía con una oración encima. Amén. José Gómez, pese a cualquier cosa de su carácter que todos tenemos, siempre ha amado mucho a Dios y se remite al Señor. Yo lo vi muchas veces buscando de Dios, compugido con Dios, sensible a la voz de Dios. ¿Y qué decide su voz? Ustedes saben que es una de las voces más lindas y llenas que tiene nuestro país, porque José es un barítono con matices de tenor muy buenos y te puedes subir como un tenor, pero tiene una voz completa, redonda y de mucho sentimiento. Él se ganó el corazón de la gente. Desde que salió hay un cielo prometido para ti, aquí estamos, contemplar, purizar, todos estos cantos que comenzó a grabar, el redimido, se ganó rápido el corazón de la gente. Y para mí nunca tendremos un otro José Gómez. Gracias a Dios lo tenemos vivo, que está habiendo en Estados Unidos, pero José Gómez es un ejemplo a seguir. Palabras finales, Junior, para las autoridades de la iglesia. Y me voy a ir sin nada de morbo. Las autoridades de la iglesia, pastores, yo soy pastor también. ¿Qué consejos tú le das directos a los pastores, a las autoridades, para la consideración de la música? Hay personas que tienen al cantante como en una esquina. Al principio diste consejos de no creerse en la última Coca-Cola, nunca, jamás. Pero hay personas que consideran la música sin importancia. El predicador, y soy predicador y soy cantante a la vez. Que no le dan importancia al que canta. ¿Qué consejo tú le puedes dar, guiándonos de la Biblia, David, los cantores, los salmistas? ¿Qué consejos tú le podrías dar a las autoridades, a los pastores, a las altas instancias? ¿Cómo pueden considerar la música? Pudiera decir, ellos saben, los líderes saben que la música es una médula casi central en nuestros cultos, en nuestro sistema de adoración, desde la Biblia. Así es. Los cantores no deben ser mirados como contrincantes de los pastores. Nunca. Son aliados. Deben ser así. Son manos derechas para el evangelismo y para el gozo de la iglesia. Nuestra iglesia no tiene referentes mundanales. Cuando la iglesia ama a Dios, lo que tiene nuestros signos, y los cánticos que le recuerdan a Jesús y a Sion. Entonces, la música ellos saben, la iglesia sabe, desde arriba hasta abajo, desde la asociación general, hasta una misión que comienza. Sabe muy bien, y la junta local, que la música es parte integral. El espíritu de profecía que nosotros creemos haber recibido de Dios, estas inspiraciones, dice claramente que más que un canto es una oración. Los cánticos son oraciones. Y hemos visto cómo han caído muros en la Biblia solamente con cánticos. Es decir, eso muestra que muros de duro, de dureza, de corazones, de gente inculta, de corazones incultos, han sido movidos por el cántico espiritual. Sí. Notes. El cántico espiritual. Yo siento que la iglesia ha apoyado la música. Sí, en el sureste. Yo siento que la iglesia lo ha hecho. Pero de que podemos hacerlo más y mejor. Sí, claro que sí. Claro, hay espacio para crecer. Lamento, y esto lo dije en una entrevista anterior en otro lugar, lamento que muchos cantores, no entendiendo su llamado, hayan desprestigiado el ministerio musical. Y muchos cantantes se vean como sinvergüenzas, que andan haciendo simplemente un negocio del asunto. Y con eso no estoy diciendo que no se deba cobrar. No, jamás. Claro que deben vivir. Jamás. Yo vivo de la música, porque eso es lo que Dios me entregó. Y dignamente, y eres un profesional. Exacto. Entonces, pero no es un negocio, es un ministerio. Hay una diferencia. Un ministerio. Porque hay una diferencia de servicio, de entrega, de conocimiento para quién lo hacemos y para qué lo hacemos. Sí. Y el negocio simplemente me interesa que me paguen mi dinerito, yo llegar y hacer lo que yo me gusta, ¿entiendes? Y hacerlo y cumplir. Eso hay una gran y enorme diferencia. Ahora bien, yo creo que el ministerio musical debe ser mirado con más seriedad. Con más seriedad. Claro que sí. Y los cantantes deben de dar también ese apoyo a que se le mire. Tanto a la cantante como nuestra dirigencia. Sí. Porque, y más que nos estamos acercando al fin del tiempo, cuando no pasa así, le damos lugar al enemigo a que meta música rara. Sí. La música rara ha entrado por una falta de, por una desidia que ha habido en nuestra iglesia. Sí. Con respecto a, no a legislar, no cante, no cante aquello, sino a promover la buena música. Porque el bien, el mal se vence con el bien. Con el bien. Buena música. Haciendo buena música, dándole el lugar que es, inclusive haciéndole sentir al cantor. Tú eres un ministro. Sí. Y vamos a pedir de ti, vamos a esperar de ti. Lo mismo que pedimos para un pastor. Y vamos a respaldar tu ministerio, siempre y cuando sea también como los pastores. Los pastores, ¿qué pastor a veces nos falla? Hay fallo donde quiera. Pero al pastor tener que dar cuenta de su tiempo y de su vida en la iglesia, pues la iglesia pues lo mira como es el ministro. El cantante casi nunca tiene que estar dando cuenta. Nadie tiene control de él. Por eso también la iglesia ha sentido, bueno, los muchachos cantan, lo invitamos y eso, pero él que hace lo que él quiere. Yo creo que hay una, debe haber un entendimiento de ambas partes para que la música sea vista como debe verse. Pero de que la iglesia va caminando a una realidad diferente, sí. Ya debe haber un despertar mayor con respecto a la música en la iglesia. Nosotros, perdona que me extiendo un poquito en eso. No, tranquilo. Nosotros en los tiempos, cuando yo comencé, 30 años atrás, teníamos una iglesia que tenía muchos cuartetos, agrupaciones, coros. ¿Hemos decrecido? No había un distrito que no tuviera un coro. O sea, vamos para atrás. Quizá no toda la iglesia, pero cada distrito. Y más de una iglesia venía en un distrito, una agrupación, un coro, un trío, un dúo. Ahora hay muchos solistas y poco del otro. Yo soy solista, pero yo reconozco que debiéramos ser menos solistas y más grupos y cuartetos. Pero cantaste en coros igual que yo. ¿Por qué? Porque ayuda más a que la iglesia se eduque. Nuestra iglesia siempre fue rica en polifonía. Cualquier iglesia te podía cantar como un coro. Me enseñaba a cantar segunda voz, tercera voz, bajo barítono. Y hay una cultura. Bueno, el sábado, hace unos días aquí, por no saber cuándo va a salir esta entrevista, se hizo un evento aquí en República Dominicana, cumpliéndolo, celebrando los 25 años de proezas en la A12, Asociación Dominicana del Sureste. ¿Mi asociación? Tu asociación. Entonces, en un momento yo, en mi concierto, puse a la gente a cantar, sin pista. Y se escuchaba. Y parecía que estábamos en el cielo, porque el instrumento más hermoso es la voz humana. La voz. Cuando todos cantamos, tú tienes una iglesia que sabe cantar. De hecho, habiendo un par de músicos que estaban en la banda, que no son adventistas, son bautistas, otro evangélico, y me dijo, nosotros admiramos la iglesia adventista, porque saben cantar. Si hay una cosa, quizás no tengamos muchos buenos bateristas. Hay muchos buenos, pero no lo hemos usado. No hemos tenido grandes bandas y todo eso. Pero músicos, cantantes, sí. Así es. Es decir, creo que la iglesia debe volver a incentivar los coros, las agrupaciones, y darle lugar a eso. Porque todo eso redunda en bendición, y en crecimiento, y en gozo de la iglesia. Y más jóvenes se sienten cada vez más identificados con su fe. Amén, amén. Gracias a los amigos de su espacio Entrevista Alentadora Junior. Gracias por asistir en tu agenda apretada. Quiero dar gracias a nuestro equipo técnico, a nuestro hermano Salín, que hace las veces de camarógrafo, de productor, de editor. También a nuestro control máster en la parte sur del país, Jong Lee, quien estará también trabajando, y está también trabajando con nosotros. Y a la Asociación Dominicana del Sureste, a las autoridades, a mi presidente, el pastor Gabriel Paulino, por prestarnos las instalaciones de esta, la Asociación Dominicana del Sureste. Un placer haber estado con ustedes, y que disfruten de esta entrevista con el ministerio de Junior Kelly Marchena. Bendiciones será hasta la próxima. No te pierdas tu espacio Entrevista Alentadora.